¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Así es! ¡Buen rebote! ¡Solo arriba! ¡Que se la lleven a la selección! ¡Bien! ¡Tres puntos más para el equipo de Aliadas Unidas Marcador! ¡Fichel 40, Aliadas 21! ¡Solo arriba! ¡Solo arriba! Un punto más. Un punto más para el equipo de Michelle. Michelle 45, Baleas 27. ¡Gracias! 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 bien amanda así es a tira tira 33 uy lástima bien